Teoría del día de hoy. La iglesia de Halpan es mazónica. Aquí están las pruebas de mi teoría. Empecemos contando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hay seis. Uno, dos y tres. Tal vez no lo entienden, pero aquí en la simbología existe el seis, seis, seis. Seis de un lado, seis del otro y desde arriba otros seis. ¿Cómo cuento esto? Porque aquí está la trinidad. Está el lado corpóreo, lo físico. Está también lo de la mente, el espejo interior. Y después está el tiempo. Aquel que lo domina todo. Por encima de todo está el tiempo. Si lo ven, todo cuadra. Incluso luego resolveremos el porqué hay cinco figuras extrañas y cuatro demonios a los costados. Con todo el respeto. Miren la arquitectura. Escuchen. Ahora, miren, justamente el candelabro oculta algo que hay que enseñar. La simbología otra vez está el tres. Tres espadas cruzadas. Tres espadas cruzadas. Algo que caracteriza al estilo barroco de la iglesia es justamente los detalles y la simbología que hay detrás. Existe algo que nos quieren comunicar a través de la arquitectura y vamos a averiguar qué tipo de mensaje están intentando transmitir aquellos que construyeron la iglesia. Si sospechas que una iglesia o edificio pueda ser utilizado por los masones, una manera de verificarlo es investigar si hay simbología relacionada con la masonería en el edificio o si hay evidencia pública de actividades relacionadas con la masonería en ese lugar. Además, es posible buscar información en línea o en fuentes locales que puedan haber reportado actividades masonicas en esa región. Sin embargo, es importante recordar que la masonería es una sociedad secreta y no siempre es fácil identificar un lugar como mason simplemente por su apariencia exterior. Entonces significa que sí podemos saber si la iglesia de Jalpan de Serra es masonica o no. Entonces vamos a ver si sí lo es y aquí mi asistente nos va a decir cómo saberlo. Si sospechas que una iglesia en tu localidad es una iglesia masonica, algunas cosas que puedes buscar son Simbología relacionada con la masonería. Busca símbolos, insignias o emblemas que estén representados en la arquitectura del edificio o en la decoración interna de la iglesia. Actividades sospechosas. Observa si hay reuniones o eventos que se llevan a cabo en la iglesia y que no son del conocimiento público. Esto puede ser evidencia de reuniones masonicas secretas. Investigaciones online. Busca información sobre la historia de la iglesia en sitios web o documentos que puedan proporcionar información de si ha habido actividades relacionadas con la masonería asociadas a esa iglesia. Vale, vale, vale. Las pruebas son evidentes. ¡Calla, calla! Estoy hablando. Es hora de desmentirlo. Es hora de decirlo. Es absurdamente obvio. La iglesia de Halpan de Serra es usada por Illuminatis, los cuales están ocultándonos una fuerza extraña oculta entre las rocas de este pueblo. Solamente yo, el Prochapa, podrá saber de verdad el qué y el cómo está pasando esto. Desde luego, sigan sintonizando la Radio Chapa para escuchar la verdad más allá de lo que no puedes ver. Y no todas las iglesias mazónicas son necesariamente maliciosas. Gracias por ver el video.